Diario de México Luego de que este sábado se registraron un incendio en las oficinas administrativas del Panteón Civil de Dolores y específicamente en el área de las oficinas del Archivo de Títulos del mismo, comienzan a surgir las primeras hipótesis que apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado, ya que al interior de las oficinas encontraron botellas con combustible. De acuerdo a la delegación Miguel Hidalgo, fue personal de vigilancia del Panteón quien reportó de inmediato el fuego, mismo que fue sofocado por el cuerpo de bomberos. A dos días del siniestro, Diario de México recorrió el lugar donde se observan los restos de sillas y mesas quemadas, vidrios reventados, la zona exterior acordonada y los baños que están fuera de servicio porque al parecer fueron alcanzadas por las llamas. Sin embargo, ningún trabajador está autorizado a hablar del tema, pues es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal quien realiza las investigaciones pertinentes. La delegación Miguel Hidalgo informó al público en general que las oficinas administrativas del Panteón funcionan con normalidad en los horarios habituales, de lunes a domingo de 9 horas a las 16 horas.